Música 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 Si me haces un maldito ritual Música 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 Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar Con dicha más lluvia a su brindar, el que volverá, el rumbo lo ha alcanzado Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar Con dicha más lluvia a su brindar, el que volverá, el rumbo lo ha alcanzado Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar Con dicha más lluvia a su brindar, el que volverá, el rumbo lo ha alcanzado Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar Con dicha más lluvia a su brindar, el rumbo lo ha alcanzado Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar Y así mantendrán, con todos mis recuerdos en el fondo del bar ¡Chau! 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 Música 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 Música